¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Drea y Dora a decorar y en el día de hoy toca decorar esta pequeña caravana, trailer, no sé exactamente cómo llamarla, ¿vale? Pero bueno, estaba buscando algo que poder decorar esta semana y me he topado con esta construcción y la verdad que, bueno, me ha parecido bastante mona en sí. Y además me ha recordado muchísimo al pack de acampada, así que el reto de esta semana va a tirar por ahí, ¿vale? Le comenté a Dora que lo que podremos hacer es decorarla solamente con el juego base y con el pack de contenido de acampada como si fuera, pues yo qué sé, la típica casa barra caravana barra trailer o lo que sea, ¿vale? Porque exactamente no sé muy bien cómo definirlo, que pues pondríamos en el mundo que viene en la acampada y mandaríamos a nuestros sims ahí a pasar pues un tiempo entre la naturaleza y demás. Así que nada, lo único que podemos utilizar serían esos dos packs, ¿vale? Y nada, la verdad que ha sido bastante sencillito, un poco extraño porque la verdad que ahora mismo a mí construir con solo juego base y poco más pues me resulta rarísimo Porque estoy acostumbrada a utilizar según qué cosas y claro, al no tenerlas ahora es como... no me gustan ni la mitad de las cosas que vienen en el juego base, pero bueno, algo así Pero bueno, creo que de todas formas la decoración quedó bastante bien y espero que pues vosotros pues más o menos penséis lo mismo Como siempre abajo en la cajita de información vais a tener el link que os va a llevar al canal de Dora, ¿vale? Para que veáis la decoración que ha hecho ella y luego el segundo link, como siempre también, es el que os va a llevar a la encuesta para que votéis cuál de las dos decoraciones os ha gustado más Y nada más, esto sería el vídeo y el reto de hoy, os dejo con lo que queda de él, ¿vale? Espero de verdad que os guste, muchísimas gracias por verlo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!